El 15 de junio del año 2018 se cumplirán seis años desde que se produjeron los hechos de Curuguatí, en Paraguay, donde murieron 17 personas, 17 campesinos, a consecuencia de un desalojo irregular perpetrado por las fuerzas de seguridad. Como consecuencia de ese suceso, se produjo un golpe parlamentario, un juicio político exprés, a consecuencia del cual fue destituido el presidente de la República, Fernando Lugo, en términos absolutamente contrarios al ordenamiento interno paraguayo e internacional, y mediante un procedimiento que fue condenado por buena parte de la comunidad internacional. A consecuencia de estos acontecimientos, la única investigación judicial que se abrió en Paraguay acabó condenando a una serie de campesinos el 11 de julio de 2016, mientras que no hubo ningún tipo de investigación ni de condena contra los responsables de esta auténtica masacre. Esta sentencia de condena fue impugnada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2016, y desde entonces el Estado paraguayo tiene bloqueada su tramitación, alegando que no se han agotado los recursos internos, cuando es algo absolutamente incierto. Es incierto o es falso, porque después de esa sentencia se produjo una sentencia de apelación que agota la vía regular interna en Paraguay, e incluso se interpuso un recurso de casación extraordinario que debería haberse resuelto en el plazo de un mes, habiendo transcurrido ya prácticamente dos años desde entonces. Resulta evidente que el Estado paraguayo está actuando fraudulentamente para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigue estos hechos y condene al Estado por una grave violación de derechos humanos de los campesinos que fueron masacrados y posteriormente condenados en esta actuación. Resulta evidente que no hay más recursos internos que puedan interponerse y también resulta evidente que hay una absoluta mala fe procesal. Por todo ello estamos exigiendo, y yo particularmente como jurista, como persona conocedora del derecho, me sumo a esta exigencia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tramite finalmente este recurso para hacer justicia en este caso, dejando claro que el Estado paraguayo está actuando de forma fraudulenta para impedir que al menos en instancias internacionales se haga justicia sobre un hecho que no solamente ha quedado en impunidad en Paraguay, los responsables de esta masacre, sino que ha significado una brutal represión contra los campesinos mediante estas condenas judiciales.